Pero esto ha sido más emocionante, ver una remontada, un 3-4 que ha sido un partidazo y la verdad que sí que ha sido una cosa muy épica y como ya te he dicho es inexplicable lo que siento ahora mismo. El mayor, el mayor, el mayor, el mayor atrapa a la goma, Baezza, ¡Gooooool! yo soy de seguro que tenemos a mi gomendo ahead, gomendo ahead gol 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 ¡Gol! ¡Gol!